La medida fue tomada luego de que en el país se tomaran algunos correctivos por el paso de la tormenta Bogni hace unos días. El calentamiento global está trayendo su secuela. La secuela es que ahora las ondas tropicales se están formando más cerca del Ecuador. Quiere decir que a partir de este año 2022, todas las ondas tropicales o todas las tormentas que se formen allá abajo en las Azores, muy cercano al Ecuador, van a transitar sobre el territorio venezolano. Tenemos que tener nosotros previsión. Anteriormente, si no resguardamos las ventanas que tienen vídeo, ahora sí tenemos que buscar algo con que protegerla, porque de ahora en adelante seguro que vendrán vientos fuertes. En Venezuela, según el Inamec, se espera que 60 ondas tropicales pasen por el país en lo que queda del año 2022. En el caso del estado Lara, el paso de las ondas tropicales solo han dejado anegaciones y deslizamientos de tierra en vías agrícolas. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.